Y que... Tampoco podemos pedir más 10 puntos nos separan del Barça Teniendo el Barça un partido más El de la moto es que no tiene otro momento Para pasar por aquí, ¿sabes? Es empezar el vídeo de verdad Llegar aquí 4 o 5 horas Y no ha pasado ni una vez Es ponerme a grabar ¡Pum! Ahí, directo Del tirón Me callo Vamos a empezar, ¿vale? Tenemos partido contra el español Tenemos un episodio hoy Un calendario, mejor dicho Un poco roto Porque hay un partido en casa Contra el Leganés ¿Vale? Después de eso viene el Evercurse En la Champions Y después vienen aquí Tres partidos seguidos fuera de casa No entiendo este calendario Getafe, Valencia y Sevilla Tres partidos fuera, así, de gratis En fin, jugaremos uno de esos tres partidos No sé cuál No sé si nos van a mover el calendario Si avanzamos en la Champions o algo Así que vamos a esperar Y de momento comenzamos contra el español Con nuestro equipo titular Vamos a ver qué somos capaces de hacer En este partido Juega Mignanelli por la lesión de... Sanción, perdón, a Varane Y aquí una cosa que no entiendo Porque juega Mignanelli Y no Upamecano Teniendo Upamecano 85 de media Gol de Mora de penalti ¿Quién es Mora? No, no sé quién es Mora No sé, no sé quién es Mora No sé quién es Mora Pero juega delantero en el español Y ha marcado gol de penalti Ha empatado Mbappé Eso ya me gusta más Me gusta más Me gusta más No, y ahí no vamos a quedar, sí Pues 1-1 Porque ha marcado Mora de penalti ¿Quién es Mora? Que no lo sé quién es Mora Dejad de preguntarme quién es Mora Porque no sé quién es Mora Pero ha marcado de penalti Y nos ha jodido dos puntos Nos separan ahora mismo 11 del Barça Oye, pues no está mal No está mal Podrían ser 13 Sí, podrían ser 13 Pero bueno, son 11 Que tampoco es que esté nada mal Miznanelli Riyende Andrea Barzagli 80 de media Bien Bien, me parece correcto Fin de la sanción de Varane Vale Supongo Y vamos al siguiente partido Que es contra el Leganés Es justo donde se enfrentaron Al Mercuse En el partido de vuelta En una eliminatoria Que en principio La tenemos muy a favor Dos meses de lesión Para Odriozola Es que este juego Es maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Lesión en el entrenamiento ¡Pum! Dos meses fuera un jugador Es que estas cosas Son muy gratuitas, tío Estas cosas son muy gratuitas, tío Joder, tío Vaya tela, en serio Es que Vaya tela, tío Pues nada Pues Odriozola Fuera dos meses Porque al juego Le ha dado la gana Sin más, eh Que no hay más explicación Que esa Al juego le ha dado la gana De lesionarme a Odriozola Dos meses Pues no lo tenemos que comer Jugará a Sraff Y como suplente Pues tenemos a Mugov Tenemos a Mugov Pero no hay nadie Para poner en el banquillo Así que A Sraff ¿Qué resistencia lleva? Es 87 Venga, vamos a dejar a Sraff Ahí en el banquillo Espero que no juegue demasiado Bueno, ha habido Subida de medias, eh Ha habido Subida Subida de medias Como por ejemplo La de Joder Justo aquí No ha subido nadie Pero la de los suplentes Sí, ha subido El señor Upamecano A 86 de media Ha subido Joel Roberts A 87 Y creo que no ha subido A nadie más Bueno, un par de jugadores Que han subido ahí de medias Mignanelli también Pero eso ha sido Con el entrenamiento Que lo hemos visto antes Bueno, un par de subidas Ahí interesantes, eh Roberts Ya 87 de media Ojo Vale, 87 de media Ojo Y Upamecano 86 Ojo También Ojo También Porque Roberts Puede llegar a tener sitio En el equipo titular No la siguiente temporada Está claro Pero sí en un futuro Pero Upamecano No Upamecano Tiene 88 De potencial Vale Creo que hay centrales Con Bueno Bueno, pero te iba a decir Creo que hay centrales Con mayor potencial No te creas No te creas No te creas Habría que mirarlo Upamecano Habría que mirarlo De momento no lo voy a poner Transferible Ni voy a aceptar Ofertas por él Creo que eso lo veremos Ya cuando comience La sexta temporada Que por supuesto ahora Bueno, pues ya lo hago 4-1 al ganés Había marcado Vázquez En el 8 En el 9 Casierra Había marcado el empate Pero ya después Hemos metido ahí Tres goles más Y hemos cerrado Este partido Vale Champions Octavos de final Dembélé Fuera nueve días Dembélé Ni siquiera ha sido Ni siquiera ha salido De titular en ese partido De antes Ha salido de suplente Y se ha lesionado Es que ni me he fijado La verdad Ni me he fijado Pero supongo que sí Bueno, bueno Perdemos a Dembélé Nueve días No me importa tampoco Por qué reserva Sale de suplente Cuando juega a los suplentes Así que no es Muy relevante Esa lesión Si lo es Este partido Contra Bayern Leverkusen Es la vuelta De las semifinales De las semifinales De los octavos De final de Champions Ganamos 2-0 la ida Y vamos a ver Qué conseguimos en la vuelta Sabéis que tuvimos La mala suerte Bueno Sí, bueno Estuvimos mal En la fase de grupo Fuera de casa Y parece que En las eliminatorias Pues no vamos a ir mejor Porque marca Aller de penalti No hemos ganado Ni un partido Fuera de casa En la fase de grupos Y el primer partido En eliminatoria Fuera de casa Que es este De momento Tampoco lo ganamos Y estamos a un gol De Leverkusen De irnos a la prórroga Marca Mbappé Gracias Marca Mbappé Pero a los 2 minutos Tiene que marcar Julian Brandt Para molestar Perdemos otra Bayern Leverkusen Los resultados Que estamos consiguiendo Fuera de casa En estas Champions Son lamentables No Lo siguiente Con estos resultados Yo no sé Si vamos a llegar A la final Ojo Que con la tontería Estamos a 4 partidos De la final La realidad Ahora mismo Nos dice Que estamos a 4 partidos De la final Pero Con estos resultados Que estamos consiguiendo Fuera Pues no sé yo Si vamos a llegar No sé yo No sé yo Porque No hemos ganado Todavía ni un partido Fuera de casa En lo que va De Champions Y eso Bueno no es Para nada Bueno Viene ahora El triple partido Fuera de casa No sé La verdad Me pierdo un poco No sé que Que hacer aquí Exactamente Esto no me interesa No me interesa Y Estamos en año De Copa América Uruguay Que vuelve a insistir Uruguay Que vuelve a insistir Pero es que estamos Todavía en marzo Todavía hay tiempo De que llegue Una selección Más potente No recuerdo Cuando acababa La de Uruguay Puede que acabe El 13 Vamos a esperar Vale Vamos a esperar Vamos a esperar La verdad es que Prefiero una selección Brasil ¿Qué más candidatos hay? No sé Brasil O Argentina Realmente Brasil o Argentina Yo creo que otra selección Sería Pues más o menos Del nivel de Uruguay Así que Vamos a esperar Y vamos a confiar En que llegue Brasil O Argentina Brasil Moraría bastante Tenemos a Casemiro Tenemos a Arthur Tenemos a Neymar ¿Tenemos Alguien más? No Parece que no Bueno Pero tenemos a 3 jugadores Tenemos a 3 jugadores Ahí brasileños Que no está nada mal Argentinos Si que es verdad Que tenemos menos Está Dybala por ahí Aunque no lo utilicemos Y alguno del filial También que es argentino En fin Vamos a ver Vamos a ver Que llega Pero antes Tenemos este partido Contra el Getafe Después el Valencia Y después el Sevilla No sé cómo lo vamos a hacer Es que estos calendarios Tío Yo no los entiendo Vamos a ir con los titulares Tío No sé Sí, venga Vamos a ir con el equipo titular Contra el Getafe O no Con los suplentes Mira Vamos a jugar Contra el Getafe ¿Vale? Vamos a jugar Con los suplentes Vamos a jugar Con los suplentes Contra el Getafe Es que no sé Tío Es que estoy perdido Porque es que no Esto que nos acaban de hacer aquí De colarnos Tres partidos fuera de casa Seguidos Un poco Es un poco raro Y esto de tener que jugar ahora Que este partido creo que es el domingo Y después otra vez el martes Con solo un día de descanso Son cosas raras Son cosas raras Son cosas del calendario raras Que también le pasa a Madrid En la vida real ¿Casualidad? No lo sé Si es casualidad o no Pero vamos al partido Contra el Getafe Y a sumar tres puntos más Aquí veis el Coliseum Alfonso Pérez Estadio del Getafe Para ver este partido Getafe-Real Madrid Vamos con nuestro equipo suplente Y a intentar conseguir Una victoria importante En este partido ¡Fuuh! Que bien lo ha hecho Valerio Vázquez Recortando primero Y marcando con su pierna izquierda El primer gol del partido ¡Qué buena la jugada, tío! ¡Qué buena la jugada! Y qué suerte ha tenido el portero De verdad ¡Fuuh! ¡Madre mía! Renato Sánchez ¡Qué golazo! Acaba de marcar Desde la frontal ¡Uf! Valerio Vázquez ¡Qué golazo iba colando! Acabada la primera parte Nos vamos con 0-2 al descanso 0-2 a 0-3 No, no, 0-2 0-2 Joder Me he rayado por un segundo, ¿no? 0-2 Llevamos dos goles en este partido Pero vamos a ir a por el tercero Y a por el cuarto Y a por los que hagan falta ¡Uuuh! Valerio Valerio La que acaba de desliar Y Renato ¡Hostias! Es que Valerio Vázquez La ha liado para bien Pero Renato La ha liado para mal ¿Pero dónde lo has tirado? Que estaba solo delante del portero Bueno, pues ahí está El gol de Renato Sánchez Otra vez llegando desde atrás Esta vez ahí con la ayuda De un rebote Para hacer el tercero ¡Qué bien! Mitchell presionando Llevándose el balón Y marcando ahí Por el palo corto al portero El cuarto gol ¡Uf! ¡Qué bueno es Valerio Vázquez! De verdad No sabía que tenía cuatro de skills Para hacer ese amargo Pero lo ha hecho Y ha reventado En defensa Se acabó el partido Ganamos 0-5 al Getafe Dos goles en la primera parte Tres en la segunda Un partido cómodo Fácil Y con muy buenas actuaciones De Valerio Vázquez Diez de valoración Ha hecho un doblete, ¿no? Creo Sí, ha sido un doblete Y dos asistencias también También un doblete Por ahí de Renato Bastante bien La verdad Ha sido un partido bastante bueno El que menos me ha gustado Ha sido Braín Que además ha sido El único cambio Porque realmente Ahora mismo Solo tenemos un reserva, ¿no? Si no contamos a los Diebala, Lemar, Havertz Dembélé y eso Solo tenemos un reserva Que es Cayo Gómez Que es el jugador al que he sacado Y bueno Pues ha tenido unos minutos Ha pegado un par de carreras Y poco más Vamos a continuar aquí Con estos partidos Tan interesantes Sé que es el segundo Entrenamiento Que dejo a Mignanelli Lo sé Se me olvidó A quitarlo, tío Ahora lo quitaremos Supongo Tenemos aquí Vale, rueda de prensa Uruguay Retiraba oferta Bueno, supongo Que ahora hay gente de Uruguay Que quería verme Con la selección uruguaya Pero Es que ahora mismo, tío Después de llevar A la selección española Yo creo que aspiramos A una selección Que gane la Copa América Y si no Pues a quedarnos Sin selección Y sin Copa América Y sin nada Que tampoco va a ser Ningún problema Vamos al partido Ahora contra el Valencia Como decía antes Dos días después El otro Y por supuesto Tiene que jugar El equipo titular No hay otra Jugamos en Mestalla Y después de Mestalla El Pizjuán Son partidos muy complicados Los que se vienen Y de momento No empezamos bien Marca la caseta Marca la caseta Para el Valencia El primer gol Bueno Pues aquí estamos Con el sumo cero De la caseta Se anima a alguien Del equipo a marcar Mappé Asensio Neymar Isco quizá Pues no Pues el que se anima Es la caseta Hace el segundo Vale Me está tocando los huevos El factor casa Pero Pero no os podéis imaginar No os podéis imaginar No lo podéis imaginar Para nada El Valencia Que se coloca 20 puntos Ya ves tú Ya ves tú Y el Barça Que bueno Se coloca 10 Bueno ¿Cuánto ha recortado El Valencia Realmente ha recortado Creo que solo un punto Creo que sí Bueno estamos hablando Ya aquí de nuestro rival Que es la Juventus Nos ha tocado La Juventus Vale Vale La Juventus La Juventus Vamos a ver Vamos a ver Como han acabado Los octavos Vemos aquí Que el Tottenham Ha eliminado al Milan Vemos que la Juve Ha eliminado al Everton El Bayern de Múnich Ha eliminado al Chelsea El Manchester United Da la Valencia El City El Leipzig El Nápoles Se ha cargado al Barça Maravilloso Nápoles Maravilloso Y por último Tenemos al Atlético de Madrid Que ha eliminado Al Olympique de Lyon De los rivales que había La Juventus El más fuerte Junto con el City Diría que sí Junto con el City Diría que son los dos rivales Más fuertes que nos podían tocar Y nos ha tocado Y nos ha tocado Y ya está, tío Es lo que hay Y nos ha tocado a la Juve Y habrá que eliminar a la Juve Es así Vale, aquí tenemos ya los duelos El 4 y el 12 de abril Pues nada Pues habrá que llegar bien A ese partido, ¿no? Habrá que llegar Pues en buena racha Confío Después de haber perdido Ahora contra Valencia Espero que ganemos ahora El Sevilla En un partido también Bastante, bastante complicado Es que No hemos tenido fácil Esta Esta parte Del calendario La verdad Pero bueno Por suerte Estos partidos Es que imaginaos que Al mismo tiempo que nos toca Jugar en Mestalla Y en Pijuan Hubiésemos tenido Champions O hubiésemos tenido Copa Teníamos prácticamente Semana libre Hemos jugado los dos partidos Con el equipo titular El de Valencia Lo hemos perdido 2 a 0 Y este lo estábamos perdiendo Hasta que ha marcado Ni mal el empate Vamos a ver Cómo acaba este partido Contra Sevilla Pero tío Tenemos la posibilidad De jugar con los titulares Ambos partidos Y de momento Una derrota Y ojo Porque al Sevilla Si que le vamos a ganar Tío Venga bien Joder Vale Tío Entiendo perder los dos partidos Con los suplentes Pero Con los titulares Tío Tendríamos que haber sumado Algún punto Y sí Lo hemos sumado Hemos ganado al Sevilla Buena victoria Que nos deja A 10 puntos del Barça Que es como estábamos Entrenamiento Me acuerdo ya de quitarlo Vale Me acuerdo Vamos a poner a A Cayo Gómez Porque es que no hay más jugadores Es que Tenemos para los entrenamientos A Cayo Gómez Y tenemos a Mugo No tenemos más Tenemos estos dos jugadores Y ya está Podría entregar a uno del filial Pero es que estamos tan llenos Que Creo que no nos conviene Voy a poner el entrenamiento triple a este Porque el otro al fin y al cabo Es lateral Tío Lateral Con que le entrene defensa Y un poco de pase Y eso Creo que va bastante bien Pero un extremo Mira Pues a un extremo Se le pueden entrenar bastantes cosas Mira Visión y pase largo O centro si pase largo Vamos a entrenarle la visión de juego Que creo que es bastante importante Ahí veis a Mugo Que sube a 75 Pues muy bien Pues muy bien Oye Ahora mismo está de suplente De Pues sí Está de suplente Está de suplente De Sraff Que esperamos que no tenga Ningún problema Sraff Porque no me gustaría Poner a este jugador En partidos importantes La verdad Está bien 75 de media Y todo eso Pero todavía le falta mucho Para Para tener un nivel decente Gómez Sube a 70 Vale Pues muy bien Pues muy bien El siguiente partido Es contra Zaragoza Es en casa Por fin Después de tres partidos Seguidos fuera Ya era hora Y tenemos a Fabien Barret Que quiere marcharse Vamos a ver cosas Vamos a ver cosas 46 jugadores Espacio para 6 Pero He fichado jugadores Hay espacio para 6 Pero hemos fichado 1 2 3 4 Y 5 ¿Cuánto espacio hay? 1 Hay un espacio Lo vamos a gastar En Fabien Barret No lo sé 18 años Alguien Jorge Babilán 61 de media Que no está mal Pero Potencial podría llegar a ser malo Fabien Barret 65 de media Potencial podría llegar a ser malo Aún así Voy a subir a este jugador Porque me ha pedido subir Porque no tiene mala media Y porque con 65 de media Ya podemos saber Qué potencial tiene Y eso Eso nos va a ayudar Eso nos va a ayudar Pues a decidir Si nos lo quedamos O si lo largamos Demuestra tener un gran potencial Vale Puede llegar a tener hasta 84 85 de potencial Vale Lo vamos a poner cedible Lo vamos a poner cedible El problema es que Claro Hemos subido tantos jugadores Es que hemos subido tantos jugadores De potencial de estos Demuestra tener un gran potencial Que claro Nos hemos llenado Nos hemos llenado el equipo Deberíamos empezar ya A descartar este tipo de jugadores A mi parecer No lo sé Estoy pensando Vale Estoy pensando Estoy mirando aquí datos Estoy pensando No sé Mira Lo vamos a poner cedible De momento Ya veremos Ya veremos Vale Contrato aceptado Para el próximo partido Claro Es que también hay que tener en cuenta Que tenemos por ejemplo Ahora mismo tenemos A Dybala Dembélé Lemar Y Haber Tenemos cuatro jugadores Que sobran Hay otros cinco que vienen Que de los cinco Pues igual se queda uno O se quedan dos Entonces claro Hay que hacer espacios ahí Ya veremos Ya veremos Como administramos todo esto Nueve puntos Nos separan del Barça Que se ha dejado dos Si no me equivoco Así que si ganamos este partido Nos colocamos a doce Nos colocamos a doce Puntos del Barça Que es una ventaja Bastante buena Ha marcado Valerio Vázquez En el minuto dos de partido Clemente se ha lesionado Para el Zaragoza Sale Dybala al campo Valerio Vázquez Estaba bastante cansado Pero aún así Ahí está Ha dejado su gol Dybala ahora que mete otro Ha salido también Dembélé Dembélé no marca Dybala sí Dos a cero Ganamos al Zaragoza Pues otra victoria más Que sumamos En esta liga Vamos contra el Levante Ese siguiente rival Ahí veis que estamos a doce Puntos del Barça Doce puntos que dan Otros partidos Jorge Gavilán quiere marcharse Veis ya empiezan los problemas Jorge Gavilán Es un jugador Igual que este que acabamos de subir Tiene un potencial ahí Dudoso Pero no tiene mala media Y ahora me habla de Ramiro Sandoval Ramiro Sandoval Que es este jugador de aquí Puff Ramiro Ramiro ¿Qué hacemos contigo? Ramiro Es que voy a tener que subir A Ramiro Analicemos Analicemos Cosas No sé ¿Cuánto me cuesta estar a este? 26.000 Supongo que puedo estar jugador Sí Puedo estar jugador Porque si no No me habría dejado ver Ni cuánto me cuesta estarlo ¿Puedo subirlo? Ahora mismo Teniendo en cuenta Los jugadores que llegan La próxima temporada Estamos llenos ¿Pero yo puedo subir a este jugador? No, no puedo Vale Hay que hacerle sitio Me parece un jugador interesante Creo que habría que Tenerlo muy en cuenta Vale Es lo que decía antes Yo creo que ya los jugadores Que tengan Demuestra tener un gran potencial Voy a ir vendiéndolos Porque es que si no Se nos llena el equipo De una manera brutal Es que tenemos el equipo lleno Vale Aparte de esos jugadores Demuestra tener un gran potencial También debería quitarme de en medio Los jugadores estos Que estoy fichando De más de 90 de media Gratis ¿No? Fabián Barret Fabián Barret Yo lo siento mucho Pero es que te voy a tener que echar Es que lo voy a tener que echar Es que El jugador que me dio en media Es branco Branco de potencial Tiene de potencial Toda una joven promesa Es mejor potencial Que el que tiene Barret Es que Barret tiene De los jugadores Que tengo ahora mismo en el equipo Es el que peor potencial tiene Lo siento mucho Fabián Barret Lo vamos a echar Y lo vamos a meter Lo vamos a buscar Lo vamos a buscar Y le vamos a hacer un seguimiento A este jugador Porque se ha quedado De nuestra cantera Vale Yo no sé si este jugador Va a llegar a algo No tiene un gran potencial Es una realidad Pero lo vamos a tener en cuenta Vale Lo vamos a meter ahí en la lista Fabián Barret Quizá vuelvas algún día Al Real Madrid Club de fútbol Ahora mismo Está fuera Y viene El señor Ramiro Sandoval Que lo vamos a subir A primer equipo Ramiro Sandoval Que está aquí Es segundo delantero también Como Valerio Vázquez Tiene 65 de media Tiene un potencial Entre 85 y 91 Si me dices Que este jugador Tiene potencial Para destacar Pues sería la hostia Dime que lo tienes Por favor Va Toda una joven promesa Bueno Igualmente no es mal potencial ¿Vale? Pero tiene potencial Para destacar Pues evidentemente Es mejor En fin Tenemos un mensaje Vale Contrato aceptado Pasando Y no sé cuánto tiempo Llevamos al episodio Vamos a ir dejándolo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Lo dejamos a 1 de abril ¿Será el siguiente episodio A final de temporada? Pues Las probabilidades son altas A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí nos quedan 6 partidos de liga Más otros 2 aquí Son 8 9 con la final de copa Y otros 5 posibles partidos De champions Que sumarían un total De 14 De los que si llegamos A final de champions y copa Serían 2 partidos Final de copa la tenemos segura Así que jugaremos ese partido Y si llegamos a la final de champions Jugaremos 2 partidos Serán 12 de ellos simulados 2 jugados Las 2 finales Pero bueno Ya veremos Ya dependerá también De lo que avancemos En esa champions Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis? Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!